Bienvenidos, estamos tratando de hacer unas jornadas de educación sobre temas relevantes en TAVI y en Canología Internacionista. Las válvulas percutarias han crecido enormemente en el uso en América Latina. Para tratar un tema que considero de enorme interés como es la durabilidad de estos dispositivos en el correr del tiempo, tengo el agrado de estar junto a mí al doctor Diego Godoy, un prestigioso intervencionista chileno que va a colaborar con nosotros en entender un poco algunos de los detalles que se esconden detrás de la durabilidad de los dispositivos quirúrgicos y de intervenciones percutáneas. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, de las detalles más interesantes que creo que hay que cubrir es que conceptualmente cuando nosotros comenzamos a hacer TAVI y a nivel mundial los números se disparan, se disparan sobre todo en pacientes de alto riesgo, de riesgo quizá ya fuera de cualquier alcance quirúrgico. Son pacientes octagenarios, nonagenarios. Entonces, la durabilidad del dispositivo a 5, 6, 7 años se sabía o ya se comprendía que se lograran esos resultados, pero no preocupaba la percepción de la durabilidad más allá. Porque la propiedad de los pacientes nos daba ciertas pautas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mire, yo creo que he conversado con algunos colegas que es importante que estemos hablando de durabilidad. Quiere decir que se está colocando en pacientes que son de menos riesgo y que el tema de cuánto tiempo dura el dispositivo sin degenerar es algo que empieza a ser cada vez más relevante. Efectivamente, como tú comentabas recién, en pacientes que tienen 80, 90 años, el tema de mejorarle principalmente la sobrevida, pero la calidad de vida por sobre todas las cosas, era lo más relevante en pacientes que no tenían ninguna otra alternativa de tratamiento. Y que ahora eso esté cambiando es una muy buena noticia y va de la mano con estos trabajos que nos muestran que en pacientes de menor riesgo, ya de riesgo intermedio, el resultado también es muy bueno. Sí, en el último American College, reciente en el mes de marzo, se mostró alguna evidencia muy importante sobre durabilidad. Específicamente un par de estudios, el estudio Advance y el estudio Forward sobre Corvald y la durabilidad del Notion en pacientes de menor riesgo, también a 4 y 5 años. Si miramos un poco la data que nos refleja el estudio Advance, hablamos de que estos pacientes que eran casi todos de alto riesgo, porque fueron los que fueron implantados 5 años atrás, tienen una mortalidad 5 años realmente del 30 y algo por ciento, que es mucho, mucho menor, obviamente, que la esperada para esa población y la que teníamos en la era pre-TAVI. Entonces, esa data soporta la idea de que si estos pacientes tienen esa sobrevida, en realidad la válvula no representa un inconveniente para su procedimiento. En la realidad, ustedes en su laboratorio en Chile, ¿cómo manejan el tema de la edad? ¿Hasta qué punto pasa a ser un problema cuando tienen una indicación de TAVI? Mira, nosotros la verdad que te diría que todos los pacientes que colocamos son pacientes añosos. Hay una relación probablemente entre también un poco la calidad de la cardiocirugía, que en Chile es muy buena y que hace que pacientes de más edad se puedan operar y que tengan un resultado que es relativamente adecuado en mortalidad, en morbilidad puede ser un poco más discutido. Pero la verdad que los pacientes que nosotros ponemos te diría que la gran mayoría son mayores de 75, 80 años y por ende probablemente la durabilidad no fuese un tema para nosotros inicialmente. Si bien, esto que te cuento, tenemos pacientes que llevan más de 5 años que se le han implantado válvulas y algunos de ellos se mantienen muy bien y el resto diría que la gran mayoría han tenido muerte pero de causa no cardiovascular, pacientes con tumores. Si me permitís interrumpirte, solo para pensar en el tema de la edad, los estudios clínicos iniciales de válvulas, tanto de Partner como los de Corval, Pivotal, así como de otros que están disponibles, tú recordás que la edad promedio inicial siempre era 82, 84, 85. Solamente el SURTAVI rompe la barrera a los 80 años y tiene una edad promedio de 79 años de edad, que yo sé que no es mucho menos, pero sí significa un número importante, es el primer quiebre y vamos a la década de los 70. Entonces son 79 años de edad. Entonces en estos pacientes, como el que estamos viendo nosotros en la gráfica, son pacientes de 80 y algo años de edad y el endpoint primario previste una mortalidad de 5.5%, observada a los 30 días fue solamente de 1.9, es decir, bastante menos de la mitad. Entonces esa información es la que da soporte a, digamos, a alentarnos. Sin embargo, por otro lado, hay información informaciones, sobre todo de las especies iniciales de TAVI, de resultados entre un estudio mixto entre Canadá y Francia, de dos centros muy importantes en referencia a la válvula que es balón expansible, y sin embargo los resultados no fueron inicialmente tan alentadores. ¿Por qué te parece, cuál fue el resultado, para que lo comentes un poco, y cuál es el motivo que tú entendés de esa data tan controversial? Mira, el estudio ese que tú comentas es un estudio bien interesante, claro, hecho con tres generaciones de válvula que va desde la Criviere Edward hasta la Sapien Xter, y claro, efectivamente la media, si no recuerdo mal, era 82 años, y efectivamente ellos lo que intentaron hacer fue evaluar cómo era, cómo iba degenerando, cómo iba disfuncionando la válvula, y midieron básicamente dos cosas, que era una insuficiencia, una insuficiencia aórtica, perdón, que fuera más de moderada, moderada más, o que aumentara el gradiente medio más de 20 milímetros de mercurio. Es interesante, y además lo que hicieron fue que para poder entrar al estudio tenía que tener un implante que hubiera sido más de cinco años, o sea, de cinco a catorce años, ese fue, efectivamente mostró que hay, pasados los ocho años, más o menos un 50% de válvulas que tienen un grado de difunción, según otros parámetros, una relación de dos tercios para la insuficiencia, un tercio para el aumento del gradiente. Esa data alimentó la idea de que hay que tener criterios, tal como están los criterios de Barck, hay que tener criterios unificados para definir cuándo una prótesis empieza a tener una función no correcta, o un trastorno en la función. Ahí surgen dos conceptos, gradientes mayores de 20 milímetros de mercurio, como un primer alarma, y la segunda es duplicación del gradiente del baseline. Terminó el procedimiento, tenía 8 milímetros de gradiente transvalvular, si duplica más, o sea, si duplica el valor o el umbral mínimo es 50% o más, a partir de allí se podría comenzar a hablar, es decir, un paciente con 8, 8 y 4, 12, a partir de los 12 milímetros de mercurio, uno empezaría a pensar que esa altura está fallando. Por eso, cuando uno mira la data, antes del procedimiento y a lo que fue inmediato y posterior en el tiempo, es súper importante valorar cómo evoluciona esa data en el correr del tiempo. Creo que vamos a encontrarnos en una etapa muy interesante, donde más ya de casos anecdóticos vamos a tratar pacientes ahora con la disminución de riesgo cada vez mayores. ¿Cómo ves el tema riesgo y edad? Ahora que hablamos de aprobación FDA para riesgo intermediario. Mira, yo creo que un detalle también de estadismo de trabajo es que vieron que esta disfunción valvular está fuertemente marcada por los pacientes que tenían falla renal, que en ese trabajo eran más del 40%. Eso echaba muy abajo el grupo. Los pacientes sin falla renal tenían más del 60% de pacientes que no tenían una disfunción con estos criterios a los 8 años. Esa es la primera cosa. Lo otro, haciendo un poquito de paralelismo con la CORVAL, tanto el PIVOTAL como un registro italiano, mostró que a los 4 y 3 años de seguimiento en los pacientes no tenían un aumento significativo del gradiente y mantenían un área que era similar al de posterior al implante. Son datos que no son muy extrapolables, no tienen una relación directa, pero 4 años en uno no había un número importante de pacientes que uno pudiera prever que iban a tener una disfunción precoz. Yo creo que claramente vamos a empezar a poner pacientes de menos riesgo, que los pacientes de riesgo intermedio comparados por cirugía no andan peor con la válvula percutánea. Creo que para allá va, para allá ha ido históricamente la medicina, la cosa menos invasiva, los resultados progresivamente van a ir mejorando porque la técnica de implante ha ido mejorando, el diseño de las válvulas ha ido mejorando, la alteración del colágeno que suponen que pudiera ser uno de los indicadores que aumentara la calcificación y la disfunción del tiempo, probablemente va a ir disminuyendo con esas dos cosas. Yo creo que es el futuro que hay que irse adaptando a dónde vamos caminando, se van haciendo cosas para que la durabilidad sea cada vez mayor y además que estamos hablando de una técnica que al ser percutánea, si se genera una disfunción que requiera hacer algún gesto sobre la válvula aórtica, se puede colocar un balde-in-balde y no sometemos al paciente a un riesgo que todos hemos visto de reoperaciones también con válvulas quirúrgicas que son más precoces. Ahora, eso es muy interesante, el camino va entonces hacia pacientes con menor riesgo que van a ir de a poco bajando la edad, quizás como hablando con el Dr. Mendiz hoy reflexionábamos sobre ese tipo de indicación y decíamos octagenarios de interresgo intermediario deberían ser sí o sí válvulas percutáneas, pero ya hay muchos estudios que muestran de que evitar el tórax para las válvulas contra cirugías mucho mejor, las vías deberían ser todas, cuanto mayor cantidad de transfemoral más aún se beneficia, cuanto más percutáneos más aún, cuanto más minimalista la sedación del paciente aún más el beneficio y pasamos esas, no sólo la durabilidad a largo plazo sino todo el procedimiento es mucho más sencillo y pensamos que va a tener mucho más futuro. Diego, muchísimas gracias por tu colaboración, muchas gracias. Muy amables, nos encontramos en otra próxima presentación.